Hoy arranca una reactivación económica parcial en nuestro país. Centenares de empresas comenzaron esa reactivación con la llegada de sus empleados en medio de estrictos protocolos de bioseguridad para evitar que eventualmente se vuelva a dar un brote de COVID-19. Sin embargo, también hubo ejemplos de gente que no mantuvo la disciplina y salió sin el tapabocas. Esto fue lo que pasó en Bogotá. Ni siquiera quienes vinimos a curiosear cómo era ese cuento de trabajar en este nuevo mundo tuvimos excepción. Los estrictos protocolos de bioseguridad dan cuenta de que para ayudar a salvar vidas y empleos, todos debemos colaborar. En esta, una de las empresas marroquineras más importantes del país, se prepararon desde el 27 de abril para cumplir con todas las normas y garantizarles al gobierno y a sus empleados que el riesgo se minimizó cuanto más se pudo. Muy emocionante, sin duda alguna. Fueron casi dos meses de cierre, de ausencia, en la cual enfrentamos muchas situaciones, incertidumbres sobre todo. Tapabocas, batas de seguridad, cofias para el cabello, caretas, guantes y todo el arsenal que logra que el COVID no se amañe en los puestos de trabajo de 187 operarios que hoy regresaron a sus labores. Un protocolo que básicamente se encarga de definir cómo es el protocolo de ingreso, otro que tiene que ver con cómo se toman los alimentos, otro que tiene que ver en cómo se manejan las sintomatologías. Demarcaciones en el piso para garantizar el aislamiento físico, canecas especiales para desechar los elementos de protección usados y hasta un lugar específico para almacenar los almuerzos mientras llega la hora. Todo listo y a punto para protegerse mutuamente. Nos toca acostumbrarnos a vivir de otra forma mientras que pasa todo esto. Pues pienso que siguiendo los protocolos a cómo vamos, pues esperemos que no haya contagiados. Mientras tanto, todos felices, conscientes de que esto, que en principio parecía una pesadilla sin fin, se convirtió en un nuevo amanecer, en otra oportunidad de respirar tranquilos porque el sustento está garantizado. Hay mucha alegría de estar aquí compartiendo otra vez en el trabajo porque ya era necesario estar trabajando. La nostalgia le dio paso a esa creciente sospecha de que todo irá bien y que dentro de poco las cosas volverán a ser incluso mejor que antes. Se puede, se debe y queremos básicamente contribuir a que la reactivación venga muy rápido, que toda esta gente pueda seguir trabajando, produciendo para nuestros clientes. La vida tiene reservado un premio a aquellos que jamás desmayaron, a aquellos que hoy, con el pulso asustado, como el primer día que llegaron, dicen presente para darle arranque al motor de la economía. ¡Suscríbete al canal!